Y hola mi nombre es Sofuri y estamos en Fortnite Battle Royale. En el día de hoy, a hablar de la nueva actualización que ya ha salido. La batalla está más explosiva que nunca tras la llegada de la nueva arma de Battle Royale. Los explosivos remotos, fiebre primaveral de salvar el mundo, añade una misión afortunada y héroes nuevos, que están verdes como un trébol de cuatro hojas. Y una cosa más, Battle Royale de Fortnite llega a los dispositivos móviles. No podríamos estar más entusiasmados por llevar el juego que tanto os gusta a vuestros dispositivos portátiles. Dirigíos a Fortnite.com barra móvil como expliqué en el anterior vídeo para obtener más información. Con los nuevos explosivos remotos, podréis destruir fortalezas con tan solo un botón. También se ha integrado la llama de suministros para el Battle Royale. Encontrad botín en los lugares menos esperados. La llama de suministros se ha unido a la batalla como si de un cofre nuevo se tratase. Misión de evento, la suerte de la tormenta para salvar el mundo. Revelad tesoros traicioneros, rastread criaturas míticas y desafiad a las jugarretas de la primavera. Todo en la suerte de la tormenta. Recuperador, Celtiño, Trotamundo, salvar el mundo. Cambiad vuestras habilidades derrotando enemigos y convertíos en el símbolo de la suerte que tanto necesitáis. En general, la corrección de errores se ha mejorado el rendimiento del servidor y se ha reducido el uso de banda ancha mientras los jugadores están saltando. Así como los idiomas coreano, japonés y chinos se mostrarán correctamente en la EU al cambiar idiomas mientras jugáis al juego. Como ya sabéis, Battle Royale ya se ha anunciado para móviles como informé en el anterior vídeo. En cuanto a las armas y objetos han añadido los explosivos remotos, rareza rara, se pueden encontrar en llamas de suministros, cofres del tesoro, botín de suelo o entregas de suministros. Montones de 4, un máximo de 10. Se ha guardado la granada de humo en la recámara y ya no la veremos hasta a saber cuándo. Inclusive puede que la eliminen permanentemente. En la corrección de errores se ha cambiado el nombre de fusil de caza sin mira a fusil de caza. Se han añadido los efectos visuales de impacto del entorno con los proyectilos del fusil de caza. Y en la jugabilidad, el modo de tiempo limitado a salto, relámpago, aviso. Este modo estará disponible el 19 de marzo. En el modo asalto, relámpago, el círculo de la tormenta se reduce mucho más rápido por lo que las partidas son más rápidas e intensas. La duración máxima de las partidas es de 15 minutos y cuando la partida empiece el círculo de la tormenta ya se estará cerrando alrededor de la isla. Ajustes de la disponibilidad del botín. Se ha aumentado la posibilidad de que aparezcan cofres del tesoro del 50 y 70% al 80 y 90%. Se ha aumentado la posibilidad de que aparezcan cajas de munición del 65 al 80% y del 85 al 95%. El botín de suelo aparecerá casi un 100% de las veces y el intervalo de aparición de las entregas de suministro se ha reducido de 180 segundos a más o menos 30 segundos a 80 segundos y más o menos 20 segundos. El tiempo de caída de las entregas de suministro se ha reducido de 60 segundos a 30 segundos. Se ha aumentado considerablemente la posibilidad de que aparezca una plataforma de lanzamiento y se han duplicado los recursos obtenidos al recolectar. Se han aumentado los recursos encontrados como botín de 30 a 100. Se ha aumentado la salud de los cofres del tesoro de 200 a 500. Se ha aumentado la salud de las cajas de munición de 120 a 250. Y en cuanto a la corrección de errores se ha corregido un error que provocaba que las escaleras rotaran involuntariamente. Se ha corregido otro que provocaba que la colisión de los jugadores derribados permaneciera durante un tiempo lo que dificultaba la recogida de sus objetos caídos. En el EU se ha corregido un error que provocaba que la ventana de noticias no apareciera al elegir Battle Royale. Y se ha corregido otro error que a veces provocaba que los personajes aparecieran con una orientación incorrecta al previsualizar objetos en el menú. En cuanto al arte y la animación se han actualizado los efectos visuales del impacto circular de las balas para que ayuden a indicar la dirección del disparo. Y en el sonido se han corregido también errores como el que provocaba que el ruido de los disparos de las armas automáticas tuviera un efecto retardado al disparar con poca munición. Así como el que provocaba que los disparos y otros ruidos sonaran más fuerte de lo que debían. En el rendimiento se ha actualizado el apartado visual al aplicarse un escudo para que tenga un mejor rendimiento. Ahora os voy a dejar con esta victoria magistral en el nuevo modo de 5 equipos de 20. Espero que os guste, ya sabéis como agradecerlo dejando un pedazo de me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y no te da nada de metal, tío. Me ha enseñado el logo antes y digo, hostia tú. Estamos yendo hacia afuera por la cara. No, estamos con el team reunidos. A ver quién tiene huevos de venir. De momento somos el team más victorioso de la partida. El team ganador. Somos el equipo 3, 4, 4, ¿no? Creo. Somos el equipo... El equipo 5, ¿no? No sé, no sé. Vale, materiales, todo eso ya... Muy bien, tío. Vamos a por Mambo, va. Espérate que escucho un cofre, loco. Un cofre. Un cofre. Wow, vámonos, tío. Un cofre, vamos. Aleluya. Qué bueno el tío este. Se ha caído. Oh, chaval. Lo que me ha tirado el puto cofre. ¿Qué te dices? Vamos, wepe. Drop, drop. Podemos pillar el drop, eh. Vale, ¿en qué parte? Que no lo veo. Me voy a hacer daño. Vale, ya habéis todo el drop. En 110, ¿no? Shofur, aquí hay uno más cerca en 110, eh. Es gilipollas, ¿o qué? Sí, sí, yo digo el de 75. Me voy a hacer un poco de daño. Vale, vale. Para evitarme la mierda esta. Que está aquí al lado. Sí, sí, pues veo otro allí, pero muy lejos, tío. Lo veo allí como a 185, por ahí. Ah, vamos a este que está aquí pegado. ¿Tenéis balas de franco? Tengo franco tirador. Tengo siete balas. No, franco tirador no tengo. A ver qué nos toca en el drop. El queridísimo drop. Drop the base. Tan, tan. Una polla. ¿Cuál es el drop? Aquí lo tengo yo. Delante de mis narices. Lo abro. Oh, no, no. Lo está bien. LOL. Scar, tú. Dejo aca azul en el suelo. Uf. Maravilloso lo que me ha salido aquí. Maravilloso lo que me ha salido aquí. ¿Qué hay ahí? Las caras azules es buenísima, eh, Diego. Eso lo he dicho. Va, lo ha cogido, lo ha cogido. Si le has hecho a alguien, lo revientas. Esto tiene pinta de no estar looteado. Efectivamente. Bueno. Yo me acabo de pegar un fusil a salto azul, o sea. Aquí hay un cojrecito muy rico. Oye, que poca gente compara con YouTube, ¿no? Hombre, claro, no lo ha promocionado. No sé, pero como había 150 y pico y... 150 y pico espectadores, ¿no? Twitch lo tengo en plan modo grabación, no modo de que me vean. O sea, es lo que te quiero decir. Eh, aquí hay escudo, eh. Escucho, cojo. Yo tengo mini escudo. Aquí hay mini escudo. ¿Quién las puede coger? Hay escudo lleno aquí, así que píllatelo, Kavemis. ¿Qué te hace falta? Sí, píllate. Píllate aquí mini escudo. Te lo van a pillar, eh. Porque va uno en la casa. No, no, no. Ahí en la casa, encima. La pilla, Diego, creo. No, no, no. O píllala tú, rápido. O me lo han mangado ya, o... Era un escudo lleno. Y, Kavemis, aquí hay mini escudo. ¿Sí tiene sitio? No, no tengo sitio. ¿Alguien lo está stackeando? No. Pues nada. Ahí quedan nueve. O sea, está ganadísima. O sea... Tengo bidón y todo. O sea, está ganado. Vamos a ganar ya, tío. A ganar. A ganar. Pues están haciendo la base ya. Por ahí están haciendo la pilla. Base. Muy fuerte. Bueno, bueno, bueno. Mira los drops que tenemos enfrente, tú. ¿Cómo caen? Vamos por ellos. Adiós. Sí, me llamaron. Voy a coger todos. A los drops, eh. Olvidaros de la base que tienen ahí monta. Sí, sí, sí. Aunque yo ya llevo unas cards legendarias, pero bueno. Más, más. Me vendría bien un francotirador de cerrojo y un lanzapepos. También te lo digo. Quedan ocho. Y matar a gente. Que esto está más aburrido que aburrido. Pues sí, porque... Madre mía, será por drops, eh. Hala, elegir. Yo para mí primero. ¿Tú te quedas con el primero? Pero venga, yo me quedo con el que está cayendo aquí en el árbol. No me voy a quedar con ninguno. Mira, se están disparando además por aquí. Sí. Pues yo no veo a nadie. Si veis números, le intento dar. No me lo puedo creer que se haya quedado y el drop ha bubeado. Madre mía. Yo, el saquero ha bubeado, sí. Sí, sí, sí. Se ha quedado. Legendario. Tengo scar para daros. Yo quiero una. Vale. Pues toma, toma, dejar. ¿Tienes balas, tío, de fusil? Tengo balas, sí. Tengo 68. Por si me puedes dar. Ahí hay dos drops más. Lol. Oye, habrá que romper... Lol, le ha salido un lanzapopo legendario a esta. Espérate, gente aquí, gente aquí. Voy a volarme. Vamos, cabemis. Estoy construyendo aquí el robador, hombre. Pero, tío, ¿qué manca es esta mujer? Qué tiro le he dado. Qué tiro le he dado. ¿Dónde hay gente? Buah, a mí me están dando por todos lados. ¡No! Eso, pobre, se le quedaba nada, ¿eh? A una que había ahí. Voy para allá, voy para allá. Buah, me voy a curar, ¿eh? Me voy a curar que no veas. No veo la que manda. ¿Por qué me tienen que hacer esta puta mierda, tío? Buah, no creo que queda eso. Va, veo un tío. ¡Dol! Ahí, me van a re... ¡Ojo! ¡Buenísimo! Muy buena. Tío, yo voy a rushear o algo, porque si no me aburro, tío. Rushear, rushear, ven para acá, que aquí puedes rushear bastante. ¡Oh! Es que quedan dos, ya está ganado, tío. Dime que tenéis el lanzapipos. Tengo... Esjudito, me estoy tirando. En este mismo momentito. Viene zona. ¿Tienes lanzapipos? Tengo escudo lleno. No, me lo llevo. Lanzapipos no llevo. Yo lo estoy buscando, ¿eh? Si lo llevara, lo hubiese utilizado. Lanzapipos llevaba la otra tía que... Es mala, pero con ganas. Toma, toma. Yo tengo el lanzapipos. Si lo quieres. ¿Tienes? Claro. Pero sin balas. Dame, dame, dame. Yo tengo balas. Corre. Ahí está. Vamos. ¿Dónde hay gente? No lo veo. Probablemente hayan ido al punto. Quedan dos solo, ¿eh? Mira, mira. Se están disparando por ahí. ¿Dónde? Vamos, vamos. Vale, creo que están en 75. Sí. No lo veo. Tiene pinta. Sí, bueno, me están disparando. Me están disparando. No sé, no sé dónde están, ¿eh? La verdad. No, ni idea. Mira, un drop aquí. ¿Los veis o algo? No. Pero... La gente dispara al azar, ¿sabes? Sí. Están disparando por disparar. Están todos escondidos. O sea, estoy escuchando disparos, tío, pero me lían un viaje porque no sé dónde es. Mira, mira, los he visto, los he visto. En SO. Están en SO. Va, y se los cargan, tío. Qué bueno. Yo que me los quería cargar, me cago en la leche. Me han hecho una mierda, ¿sabes? Bueno. Bueno. Victoria, por lo menos, ¿no? Algo es algo. Vaya win más vacío, tío. Yo me he cargado... Es que tú te has quedado atrás, Kbemi, mientras nos estábamos pegando, mariquita. Estábamos Diego y yo ahí combatiendo contra todo el equipo y el Kbemi se atrás, no sé qué hacía. Gracias.